Las polémicas en torno de Adrián Marcelo no cesan, sin embargo, esta vez no es por el reality la casa de los famosos México, sino porque ha salido a la luz que supuestamente su esposa Karina Puente le habría sido infiel con su coach de gimnasio. Así es, en redes sociales están circulando capturas de pantalla con presuntos mensajes comprometedores entre Karina y quien según se dice sería su entrenador. Ya voy a estar libre, paso al super después de cerrar el Jimmy te espero en el Depe, presunto amante de Karina Puente. Eso no es todo, ya que también se muestra la respuesta de Karina, quien le dice que lo verá más tarde y hasta lo llama bebé. Sí, estaría bien bebé, pero a lo mejor llego un poco más tarde porque hoy había quedado en ir y no sé a qué hora me desocupe. No creo llegar más tarde de las 6.30, espérame con algo rico, presunta respuesta de Karina Puente. Los mensajes también incluyen fotografías y videos enviados para ser vistos solo una vez. Aunque el contenido exacto no se conoce, las respuestas entre ambos dejan mucho a la imaginación. Me encanta, bebé, ya quiero estar allá contigo y esperarte así, presunta respuesta de Karina Puente. Hasta el momento, ni Adrian ni Karina han desmentido confirmado esto. En redes se rumora que posiblemente fue el entrenador quien lo hizo y al poco tiempo se arrepintió y los borró. Sin embargo, esta es solo una teoría. ¿Qué opinas? ¿Crees que esto sea verdad?